Hoy voy a hacer chocotorta Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa Si no te has suscrito todavía, suscríbete a mi canal, pincha la campanita Y así cada vez que yo suba un vídeo, Youtube te lo va a notificar No te vas a perder ni uno Dale a me gusta y aquí debajo están todos los comentarios Déjame el tuyo porque me encanta leerlos y además te contesto Hoy voy a hacer una chocotorta Ya sé que hay miles de chocotortas circulando por Youtube Pero yo tenía muchas ganas de tener la mía en mi canal La chocotorta es una receta que me encanta por lo sencilla que es y lo fácil y lo rica que está La chocotorta, que es un postre típico argentino La receta original lleva unas galletas que se llaman chocolinas Aquí yo no las he encontrado Con lo cual yo las he sustituido por las de tosta rica de chocolate Es lo más parecido a las chocolinas que he encontrado De las que llevan los muñequitos Así que si quieres ver como la hago yo y como te la explico Quédate a ver este vídeo Los ingredientes que vamos a usar para la chocotorta son Galletas, preferiblemente chocolinas Yo ya os digo que no las he encontrado Me dijeron que en Carrefour Fui a Carrefour después y tampoco las he visto Por lo menos en el Carrefour donde yo he ido Entonces voy a utilizar estas que son también de chocolate Son las más parecidas que he encontrado Son estas de dibujitos de tosta rica Pero bueno, de chocolate Voy a utilizar 40 galletas Que me han pesado 200 gramos Yo creo que las chocolinas pesan un poquito más Porque creo que son un poco más gorditas Entonces bueno, en galletas pues más o menos unos 200-250 gramos 600 gramos de dulce de leche 600 gramos de queso crema Y voy a utilizar Yo voy a bañar las galletas en café Las galletas se pueden bañar también en leche En leche chocolateada Con cualquier tipo de chocolate instantáneo Tipo Nesquik o la Kao Yo las voy a bañar en café Porque creo que me va a gustar más Y aparte, ahora mismo en casa no tenemos menores Pues le voy a poner también una copita de licor Le podéis poner Oporto Le podéis poner Amaretto Yo no tenía en este momento Tenía este de arroz Que es un licor crema Parecido al Baileys Pues bueno, pues esto es lo que le voy a poner Y ya está Y por lo demás Voy a utilizar este molde Que es cuadrado de 20 por 20 Al que le voy a forrar de papel vegetal Para luego poderlo desmoldar mejor Pero bueno Vamos a ver la receta Lo primero que voy a hacer Será batir el queso crema Junto con el dulce de leche Con unas varillas Hasta que quede una mezcla cremosa Y totalmente homogénea ¡Suscríbete al canal! Ahora en un bol voy a mezclar el café y el licor Y esta mezcla es la que voy a utilizar después Para mojar las galletas Y ahora vamos a comenzar a montar la chocotorta Sobre un molde forrado de papel vegetal De esta manera Después va a ser mucho más fácil desmoldarlo Comenzamos colocando una primera capa de galletas Empapadas en la mezcla de café y licor Una vez que tenemos la capa de galletas formada Le vertemos por encima Le vertemos por encima un poco de la mezcla de queso y dulce de leche Lo extendemos muy bien Para que todas las galletas queden cubiertas Incluso por las esquinas y los lados Sobre la crema bien extendida Vamos a colocar otra capa de galletas Empapadas en café y licor Por cierto, no las empapes demasiado Porque si no se deshacen Pásalas un poquito por el líquido Y ya está Y nuevamente cubrimos las galletas Con otra capa de crema Que vamos a extender lo mejor posible Y así sucesivamente Iremos intercalando capas de galleta y crema Hasta llegar hasta el borde Yo al final le he puesto 5 capas de galleta Y después de colocar la última capa de galletas Nos lo vamos a llevar a reposar a la nevera Lo mejor es que esté entre 4 o 5 horas como mínimo Yo al final lo dejé toda la noche Una vez que ha reposado Lo vamos a desmoldar Como tiene el papel vegetal Es muy fácil Simplemente le damos la vuelta Y sale solo Le retiramos el papel vegetal Y le vamos a cubrir con una última capa de crema La voy a extender lo mejor posible Porque para decorar Le voy a espolvorear con cacao puro en polvo Y como me había sobrado un poquito de crema La voy a utilizar para decorar un poquito por encima Con una manga pastelera También tenía unas estrellitas de caramelo Y se las he espolvoreado por encima Y así es como queda la textura Tarta super blandita y cremosa Las capas de crema y galletas se distinguen perfectamente Pero quedan super blanditas Y el sabor es delicioso Con ese toque de licor y el café El dulce de leche De verdad Es una tarta super fácil Y el resultado es espectacular Además al ser una tarta fría y sin horno Es ideal para prepararla ahora En esta época de verano ¿Te ha gustado la receta? Pues dale a me gusta Y déjame un comentario Y si aún no te has suscrito Suscríbete a mi canal Te recuerdo que en la caja de información Te dejo escritos todos los ingredientes Y también algunas otras cositas Que te pueden interesar Un besito Nos vemos en la próxima receta Chao